Arrancamos el 11 de abril con la incorporación de dos nuevos universos que es todo lo que es el sector jubilados del Partido de la Costa y los bomberos voluntarios. Esto en realidad se suman a los empleados municipales, escuelas municipales de deportes, centros culturales, paradores, programas JITE, así que bueno, sumamos estos dos universos en estos primeros tres meses, en realidad abril, mayo, junio vamos a estar y después en el segundo semestre vemos que hicimos el gran cúmulo porque en realidad no depende tanto de nosotros sino de la cantidad de abuelos que vayan a los lugares en donde estamos haciendo las tramitaciones, ya arrancaremos con pensionados y ahí vamos a ir haciendo también la sumatoria de otros universos. Lo cierto es que como dijo Juan Pablo cuando lanzó esta herramienta la van a tener todos los vecinos, pero bueno, vamos avanzando en población de esta manera con distintos universos concretos, así nos planteamos un objetivo y lo cumplimos a los dos o tres meses y cuando salgamos a hacer población toda vamos a tener el 50, 60% de la población ya realizada porque lo fuimos haciendo en un universo, si es más rápido, más prolijo, es más rápida también la entrega de la tarjeta, bueno, es una cuestión de planificación. Sí, nosotros los acuerdos que hemos realizado, que hoy son más de 120 locales a la calle sería, todos son locales que abren las puertas los 365 días del año, es más, por eso abrimos la convocatoria a que aquellos que se quieran adherir se puedan contactar a partir de marzo, de hecho en el verano hay algunos comercios que vienen por verano y se quieren sumar, pero bueno, nosotros esta herramienta desde el municipio y lo que nos ha pedido Juan Pablo es que trabajemos en conjunto a diario con los comerciantes, que generemos herramientas también para alentar el consumo, que lo hacemos nosotros con este aporte, también hay otras áreas que trabajan desde otro lugar, desde la producción, pero nosotros aportamos este granito de arena y también, por qué no, que la persona que por ahí antes iba a comprar una ropa a otro lugar, o algo bueno, hoy por ahí le sale lo mismo porque tiene un descuento, las cadenas también grandes que están en cualquier otro lado están en la tarjeta y también las promos vigentes están en la página de la municipalidad, se las mandamos por mail, ahora estamos por incorporarla a una aplicación para que la lleven en el teléfono, así que lo que hacemos es tratar de estimular el consumo, de acompañar al comerciante y también de acompañar a los universos que hoy están dentro de la tarjeta para que tengan beneficios y la empiecen a usar de manera cotidiana, super, me corto el pelo, alimento para la mascota, voy al cine, no conozco el laberinto de las toninas, voy gratis, hay un montón de cosas y ahora estamos también evaluando otros universos de comercios que por ahí antes no lo habíamos hablado porque no estaba el universo de jubilados, pero bueno, ahora también se están acercando algunos otros comercios también por la incorporación de jubilados y bomberos. ¿Dónde y cuándo los abuelos pueden inscribirse a la tarjeta? Mar dejó dos días en el Centro de Jubilados y Pensionado Participal de Huiraldes al 552, el día 21 y el 22 vamos a estar de 9 a 12 en el Centro de Jubilados de Blanco Encalada al 590 y de 12 a 1 en el de Nueva Atlantis, el mismo día, o sea, excepto el de Nueva Atlantis, todos los días de 9 a 12. Gracias por ver el video.